Que el laser coja el serf Eh Puniser, de que vas? Que gracia de niño Que le pasa a ese? que dice? No se que de que viene el obispo El tiagre es que hay un, el capcan esta holdeando un poco Ha dicho el niño es limpiar los culos que hay en el obispo. Escalea trasera. Oye maestro, ¿qué haces ahí? Pues... cubrir. ¿Podéis breachar? ¿Quién está cortando? Y me han matado. ¿Cómo se han matado, tío? Top Gun está en el bridge. Holdeando el bridge. Ahí, yo creo que si disparas ahí, Miguel, al que estás off, matas al Capcan. No, no, a esos. En la forma pequeña está ya, tío. Por ahí está el Capcan, holdeando. Pues tú dirás, Miguel, porque está la cosa un poco... Está un poco difícil. A ver si me queda alguno. Alguno lo es el monillo. Eh, Capcan, enrique. No sé. Tiene que ir a la derecha ahí, tío. Tío, como me gusta, como recárgala. Venga, uno hace el monillo. No. Capcan muerto. Está chalao, Capcan. Vale, hay otro al fondo. ¿Puedo intentar plantar? Sí. Cuidado, C4. Es que mira dónde está, tío, la rota. Está en la otra bomba, ¿eh? Vale, vale. Entro, entro, entro. No, 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 loco, que está plantando. Tres de vida, tío. Tienen el scan. Es el maestro. Podéis cubrir desde la calle, ¿eh? Claro. Lo que había dicho yo. No hay info. Creo que se va para afuera. Va para ti, ¿eh? Miguel. ¿Qué cojones, tío? Pero este puto random de mierda. Que eres un maestro, cabrón. Qué puto random, tío. Qué puto random. Se ha bajado por mí un 3 de blindaje, tío. Me tiene que jugar vertical. Claro que pierden, tío. Qué ridículo. ¿Pero qué hay que hacer? Vale. Eh... Se coloca la Kali, se coloca el Monty, se coloca la Jin. Se coloca otro en... Que siempre me matan igual. Eh... Otro en... Es como la antigua. La que hacíamos antiguamente, aquí. Pero... Como muy rápida. En plan, el Kali pega el francazo y tiras las candelas y plantas el tiro. Voy yo... Voy yo por atrás. En plan, me voy yo por... El rappel este para cubrir desde... Alguien se tiene que colocar en la ventana, ¿no? Sí. Alguien se tiene que colocar ahí en... En pedazo. Vale, yo voy a la ventana, entonces. Vale, yo voy a piedra. Y los cubro ahí, que no salgan por el... Vale. Espera, espera ahí, que no estoy yo. Me dices cuando tiro el... La noma. ¿Puedes tirar? Hay una otra derecha, eh. Cuidado. Sí, pues... El de la derecha, el de la ventana, no tiene que matar. ¿Dónde está? ¿Me lo pilláis? Ni idea, ni idea. Estoy preparado ya. Yo cuando me digan, la tiro. Vale, he gastado el este, eh. He gastado el Jager. Plantable, pero tiene que ver la puerta. No sé ni cómo estoy plantando, eh. Me han tirado 11-4, creo. No sé, no veo nada. Creo que me están matando. Sí. Bueno, he plantado. No sé, tío, no me entero de nada. Había plantado. Era mi trabajo. Ya me lo enseñan mañana. Cuidado, eh, que ahora pueden salir por muchos lados. Tú, David, no mueras. Aguanta ahí. Queda una candela para curarme. No, no me quedo de nada. Me muero. No, de la mano. No conozco a ninguno. Venga, va, que te curo, va. Claro, he hecho mi trabajo. No. Uno a la derecha. Smoke defusando, eh. Smoke defusando. Me han matado, gente. Dale prisa. Están defusando. Ya, ya, ya. Ya está, ya está. Uff. Hostia, es que estaba haciendo yo el rappel este, tío. Y digo, no, no me jodáis porque estaba yo protegiendo la salida. Ronda más rápida que Risto Mejide viniéndose por la noche. Bueno, pues más bien. Más rápido que Risto Mejide echándose novia en una escuela infantil, ¿verdad? Bueno, que ya es mayor de edad, chavales. Pero... Puede ser su hija, puede ser su hija. Bueno, ahora ya. Ronda más rápida que Risto Mejide, si le das un boli, no sabe poner su nombre. En plan... Se equivoca. Si es tolista ese, hombre. ¿Qué va a ser listo eso? ¿Qué va a ser? Va de culturillo... Y es un inútil. A ver, que sea un inútil... ¿Qué pasa, Jelly? Muchísimas gracias por estos bits, Rey. ¿Qué es eso? Bueno, 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 lo dice uno de las gafas, claro. Es que con las gafas a lo mejor no veréis enloqueciendo. Puedes muchas gracias, Jelly, pero esos 200 bits. Todo el puto día con las gafas. Vamos, pues. ¿Mis Iván? ¿Han desaparecido cuatro? Ah, buh. Sí. ¿Qué cojón? ¿Qué haces ahí, puto loco? Iré a plantar ya, rápido. Si es que están todos parados. Están todos parados. Están en la droga, tío. No hay, perdona, Nico. Casi. ¿Qué pasa con la finca? Todavía mi equipo usa muestro finca, eh. No, debe ser a la izquierda. David, hard de izquierda. Puah, ejecutado, chaval. Tu AK ha dado como un doble backflip. A uno de vida al muto, eh. Cuidado con... Te rusea, te rusea a uno. Sí, sí. Refusando. Refusando. Buenísima, David. Madre mía. 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 Nos estábamos comiendo la misma, loco. Mirad que no habían puesto la mierda esa, tío. Hostia, está ahí tumbado, ¿no? Tv1. Uhhh, increíble. Vale, gente, nos rompemos. Vale. Te digo maestro. Uno en piedra, yendo por el pasillo. Aquí tienes a uno, maestro, dos, ¿vale? Ahí hay un montaña. Me tengo que curar. Vale, Sofía, te entreves. A la cien de vida. ¡No! Fuck. Uno de vida otra vez, espera. Joder. Vale, monte sin las escaleras. Pega la ventanita. No me lo creo, tío. Te la pega, tío. Os dejo esto aquí, ¿vale? Y me hacen rojo. ¿Vos a tirar el Monty? Monty pusea por el pasillo. Vale, hay uno en la ventana. En la pastorela, en el otro, en la ventana. Es el puto Monty. Está tirando la derecha. Está tirando la derecha. Si entra, te digo, eh. Vale, está aquí. Está justo ahí. Va por la izquierda, ¿verdad? Por la derecha. Ha entrado, ha entrado, ha entrado. Ha entrado, ha entrado. Ha entrado, está justo ahí. ¿He muerto a Zofía? No veo una mierda. Me pusea, me pusea. Perros, cómo me han puseao. ¿Dónde, dónde? ¿El 2 del side? ¿El 2 del side? ¿El 2 del izquierdo? ¿El 2 del izquierdo? No veo una mierda. No veo una mierda. Pero, ¿cómo me ve? ¿Cómo me ve? La Zofía está en donde esto va yo. ¿Pineable? No, no, está fuera, está fuera. ¿Me podéis pinear donde iría al C4? Es imposible. Es imposible, ¿no? Está en la ventana, por ahí arriba. Claro, está en la ventana. No. Está entrando ahí en la ventana. No, abajo. Joder, maestro. Creí que estabas, tío. Está la Jhin. Hostia, abajo me subí. Putos hijos de puta, tío. La Jhin está igual sube main. Estoy mirando de main. Joder. Mantando, creo. No, no, no. No, no. Yo la dixta. has dejado la dixta. Te has gastado imazo utilidad. Rompelas. Rompelas, Nico, por si luego tenéis que puchear las mil idios. Está un C4, tranquilo, tranquilo. Mantando. ¿Ha gastado toda la utilidad? No, no ha caído el C4, ¿eh? Muerto. Vale, chill. Pues ahora están jodidos. Dios, Dios. Cuidado, no te pinches Nico con tu espalda, ¿eh? Vale, no tienen sedax. Me va a decir que se lo está cortando atrás. Chill, no tenéis ni que piquear. ¿Ha entrado? Nico lo pinchaste. Vamos, plantando. No, no, no. Muerto. Joder, Enrique, ¿dónde estás? Qué bueno. Vale, vale, me calmo. Quita los pinchos Nico. Ahora se lo vuelve a alcanzar. Hola, hola. Oye, ¿qué? ¿Eh? ¿Hola? Se ha creado, se ha creado. Se ha creado. Se me ha ido. Se me va. ¿Has visto mi cámara? Sí, sí. Yo estaba viendo a la de Nico. Se ha quedado todo en cómo ha enganchado. La de Nico. Se ha tirado como macros indefinidos. No, no, no. No, 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 no. Toma. Eso es Enrique y volando. Muy bien. No, no, no. 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 No, 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 no. ¡Gracias!